La verdad que estamos muy contentos porque es un avance más de la agencia en esta gestión. Estamos podiendo abrir la página web donde toda la población puede estar informada en cuanto a los avances de la gestión en los lugares de tratamiento, en mayores informaciones y consejos tanto a las personas que pueden llegar a padecer un problema de adicción como a familiares para poder estar asesorados, a dónde concurrir, cómo poder afrontar la temática y también vamos actualizando a través de la página todos los cursos y capacitaciones que vamos brindando todos los meses. ¿La actualización va a ser permanente entonces? Sí, por supuesto. Durante todo este tiempo se ha estado trabajando en poder hacer una página dinámica, didáctica y recreativa y que además permita tener una conexión directa con los rionegrinos y rionegrinas en cuanto a dudas, consultas, ahí también hay conexión directa con el Facebook, Instagram y después una vía de comunicación que nos permita poder responder a la brevedad. Gracias. 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 Gracias.